Bien, perdón, pero yo lo quiero aprovechar a Ulises porque obviamente lo invitamos, lo aprovechamos claramente con su olfato periodístico, pero te quiero preguntar sobre la tablet. Sí, primero quiero agradecer a este canal América que empezamos a hablar de la causa Natacha y mirá lo que es, ¿no? Ahora se desbloqueó la tablet, así que estoy muy agradecido al canal. Eso por un lado. Después de cuatro años y cuatro meses han desbloqueado la tablet y me parece vergonzoso y asqueroso lo que hicieron en la causa de mi hermana, que yo estoy cansado de denunciar que hay corrupción judicial. Esa tablet fue muy manoseada, pasó por Policía de la Ciudad, Policía de la Provincia, Gendarmería, que la tiene durmiendo hace tres años y medio, ahí. Es aberrante lo que hicieron porque yo me cansé de ver todos estos años como en otras causas abren todos los dispositivos con misma empresa, mismo software. Acá en Argentina, decir. Acá en Argentina. 100.000 intentos hubo, ¿no? 100.000 intentos hubieron. Sin más de 100.000 intentos y ahora decidieron abrirla porque la podrían haber abierto antes. Entonces, yo no tengo fe que va a aparecer material. Qué loco eso. Vos ya estás desesperada. ¿Vos crees que remotamente ya la borraron? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En el 2020 hicieron una apertura parcial donde extrajeron 370 videos y 20.000 imágenes. Jamás nos llamaron para ver qué es lo que había. Entonces, está todo muy... Nunca estuviste presente. Pero, perdón, en esa causa judicial están incorporadas, supongo, esas imágenes y esos videos. Nunca nos llamaron. Y a ustedes como parte, porque se supone que cuando vos desbloqueás tenés que tener perito de parte. No nos llamaron cuando fue esa apertura parcial y ahora, bueno, la semana que viene vamos a ver la extracción que vamos a ir con nuestros abogados. Ahora van. Gustavo Delia, que está acá, Jamil Castro Bianchi y Silvana Iannelo, que es una especialista en criminología. Los tres leyeron la causa y los tres me confirman que a Natacha la mataron. Entonces, no es una idea mía. Hay profesionales que analizaron todo. ¿Qué supone vos que había en esa tablet que ahora decís no van a estar? Y pasa que Natacha se metió en un terreno muy delicado, que es la pedofilia, la causa independiente, y tenía material que compromete a famosos políticos y al Vaticano. ¿Al Vaticano? ¿Al Vaticano? Sí, habló. ¿Y por qué...? De hecho, en esa famosa noche de Mirta, ella expresa... ¿Por qué cuando ella va a declarar después con la fiscal Garibaldi no aporta esa información? Sí aporta, eso no es así como vos lo decís. Bueno, después mostramos las causas. La fiscal... No, yo te escuché muchas veces decir lo del Vaticano también, que es fuerte, digo, no... Bueno, está lleno de... Me parece que esa es la pista más fuerte. Está lleno de puras pedófilos. Es más, gente allegada allá, no puedo decir quién, me confirman que a Natacha la mataron, porque era un daño colateral. ¿Un daño colateral? ¿Por tema del Vaticano? Sí. No puedo decir quién. Y poder... Lo que estás diciendo, realmente, ojalá se esclarezca. ¿Hablaba de Vaticano o hablaba de Iglesia Argentina? Iglesia Católica. Iglesia Católica, Iglesia Argentina Católica, digo, la Iglesia Argentina Católica. Todo, todo. Entonces, a ver, respondiendo a tu pregunta, que es la causa independiente, si vos te fijás y lo googleás, la fiscal Garibaldi sale a decir públicamente que Natacha aportó pruebas, que aportó chats. Yo vi, ya lo dije acá, sobre dos personas que después no sé por qué nos decidieron y que un testigo de identidad protegida reafirmó parte de sus dichos. O sea, lo dijo la misma fiscal y después hay una conversación de WhatsApp con el fiscal Castro, de la misma fiscalía de Avellaneda, donde le pone por WhatsApp a Natacha, hoy la rompiste, por todo lo que declaró. Entonces, sí, dejó cosas. A mí me gustaría acceder a esa declaración. Y eso se sigue, ah, bien. ¿Vos la puedes conseguir? Mirá que, yo te voy a decir algo. ¿Vos la puedes conseguir? Mirá que, mirá que, mirá que... ¿Y él la puede conseguir? Sí, claro. ¿Como particular? Supongo que sí. ¿Y por qué no la tenés? ¿Por qué no tiene acceso? No, las pedimos y todavía no las tenemos. Te cuento algo, Natacha fue declarada cinco veces. Son cinco declaraciones. Hay que ver si te dan las cinco. Ulises. En la causa independiente no se hable más, llamativamente la justicia le bajó la... Están todos en libertad. No, pero vos lo contaste en Infobae, le bajaron la carátula. Le bajaron la carátula. Bueno, le sacaron el delito más grave, que es promoción de la prostitución agravada, que es una pena de 10 años de prisión efectiva para arriba, a corrupción de menores, que es un delito carcelable, todos afuera. Entonces están todos libres, mágicamente le bajaron la carátula y no solo más. De hecho está en libertad una persona que hasta después volvió a tener actitudes, en ese caso, en forma de grumín. Claro, en forma de grumín. Que rompió el teléfono, ¿te acordás? Lo firmó. Bueno, esa persona estaba libre. Está libre. El que quemó el teléfono. ¿Vos podés seguir con las causas? ¿Vos podés seguir como hermano de Natacha con esa bandera? No querés. ¿Tenés miedo? Él puede y supongo que los sos parte en la causa de un presunto crimen. Claro, estamos investigando exactamente, en eso sí, como particular danificado, pero yo no sigo las luchas de la pedofilia de mi hermana, porque yo no tengo esa bandera. Yo no soy Natacha, soy Ulises. ¿Y te da miedo? Y mi hermana terminó muerta. ¿Pero por qué, Ulises, por qué la buscaron a Natacha para trabajar? Ayer contaste que ella trabajaba en inteligencia, por eso tiene toda esta información. ¿Por qué la buscan a ella? ¿Por qué la eligen? Y porque Natacha, una mujer que siempre manejaba información, tenía bastante transparencia cuando hablaba, mucha gente, toda la gente le creía, entonces creo que la buscaron desde ese lado. ¿Para que ella hablara y contara? Sí, le mostraron información. ¿La usaron? ¿La usaron, sí? Sí, claramente. La usaron, lamentablemente la usaron, y yo no descarto que haya matado los mismos servicios de inteligencia que la contrataron. Y le tendieron una trampa. No, digo, esto de sentirte que ya van a abrir, que la tablet seguramente ya habrán borrado lo que incrimine a poderosos, ¿es así? Yo pienso que sí, porque es una tablet muy manoseada. Muy manipulada. ¿Y quién controla, aparte, vamos, la desbloquearon ayer, ¿quién controla esta semana, hasta la semana que viene, la atracción? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que hacen? De hecho pasó, ¿no? Pasó con el aclarado a Cristina, no pasó que manipularon y borraron. Borraron cosas. Borraron todo el celular. Y quedó en la nada. Pudieron recuperar algunas cosas, no lo más importante. Y que hablar lo que hicieron. Era muerte. No, pero... Hay una muerte de una persona. Era un dato que es impresionante. A Natacha la matan el día del cumpleaños de Mirtha Legrand. Sí, te escuché hacer la relación para vos. Es muy macabro igual. Había una noche de Mirtha y el día del cumpleaños de Mirtha... Y su mensaje. Ulises, ¿vos tenías información de parte de Natacha de lo que había dentro del iPad? O ella te protegía. No, era bastante protegerme, no contarme mucho de lo que tenía. De hecho... ¿Pero no te dijo si a mí me llega a pasar algo, preservar la tablet? No, porque no quería exponerme a mí como familia. Hay un amigo. Qué lógico. Tenemos que entregarle a Flor, pero esto me parece importante. Hay un amigo, ¿no es cierto? Una persona de confianza de Natacha que tiene información. Un hombre de medios que no puedo decir quién es, porque tampoco lo puedo exponer. Porque él no quiere que lo digas. No, porque lo llamé y se hizo el desentendido. ¿Pero vos estás seguro que esa persona es? Sí, sí, sí. Pero se hizo el desentendido. Pero vos decís que él tiene una copia de lo que... Para mí es la persona que le dejó el pendrive. Y... Porque me lo dijo Natacha, en vida. Cuando lo llamé, se hizo el desentendido. Él sabe todo, te dijo. Y tal vez esa persona tiene el mismo miedo que vos. Pues, no, o vendió la información. O tiene miedo como vos. O está amenazado. Es un hombre de medios. No puedo adelantar más, pero... Pero podría entregar el pendrive a la justicia anónimamente y desentenderse si fuera así para ayudar a la causa. Pero de medios, ¿está al aire en un canal de televisión? ¿O es un empresario o es un...? No, está atrás, está atrás, está atrás. Un productor. No quiero adelantar porque si no me lo van a sacar ustedes y... ¿Es abogado? Y no quiero... No, no, no es abogado. Solo es productor. No quiero adelantar porque si no se va a poner difícil la situación y... No, está bien.